La democracia está en riesgo con el régimen autoritario que representa Morena. El PAN es la opción viable. Somos la alternativa para retomar la ruta del desarrollo en México. No deben de volver al poder, ellos están moviendo frena. Eso es lo que están haciendo. Esta gente está manipulando a los medios de comunicación. Vamos a esperar a que la señorita termine y luego ya. Vamos a continuar lo que nos ocupa. Y si hay agua, nos están engañando. Y ahorita esta síndica dice que Morena, un movimiento y un partido que por primera vez ve por los pobres. Los pobres. México es un país lleno de pobres. En extrema pobreza. No solamente pobreza. Son 36 años de neoliberalismo. El PAN y el PRI se unieron. Yo creí en el estúpido de Fox. Un traidor que ahorita salió aquí. Y todos lo sabemos. Fexa. Y esta gente son uno. La Coca-Cola. Esta mierda que tiene a nuestros pueblos, la Láboris. En lugar de tomar agua, están tomando Coca-Cola todos los pinches días. Y ahora esta gente dice que Morena es una amenaza. Cuando estos cínicos aceptaron la reforma energética y nos quitaron el recurso número uno de México. El recurso que ayudaba a pagar tantísimas cosas para el pueblo de México. Y ahora esta síndica dice que Morena es un peligro. Entregaron la reforma energética y ahora el recurso más importante somos nosotros los migrantes. Yo soy una migrante. Estoy de mi cinta viva en Canadá. Estoy hasta la madre. Estoy saqueando al pueblo de México. Gracias a estos documentos que hicieron 50 años de la minería canadiense. Y todos los días toneladas y toneladas de recursos. Gracias a estos ineptos. Por favor no más PAN. No más PRI. No más mierda para México. Ya basta. Ya basta. Ya le dimos oportunidad a la señorita que se expresara. Porque vamos, vamos de alguna manera a escuchar todas las expresiones de la población.